Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvatrucha y el mando para su casa como él la quería El peluquero salvatrucha y el mando para su casa de dos pisos El peluquero salvatrucha porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrucha y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Puso una peluquería en el piso de arriba Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un peluquero bien grandote que decía Se motilan arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se motilan Arriba y abajo 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 Se cortan pelos, se hacen trencitas, se hacen moñitos, se hacen manicure, se le pintan las uñas, se le pintan los labios Y llegó la pista, pero con bandas, ahí con el imparable Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pista del lugar Y puse sobre mi carro, la pista y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pista y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pista, la pista Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pista, la pista Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza, ahí de vez en cuando Y eso solo cuando me tomo la patillita azul Aquí con Davey Art, el imparable No hay más nada